Por cierto, le escuché festejar que la creación de la Guardia Nacional se aprobó en ambas cámaras por unanimidad. Yo voté en contra, porque pienso, por lo que la evidencia ha arrojado, que no es el camino para construir la paz, sino todo lo contrario, nos traerá más violencia. Un paso para construir la paz, sólo un paso para construir la paz, es legalizar el consumo de las drogas, propuesta que usted misma hizo. Así que nada más para cerrar esta intervención, en esta comparecencia, que sea usted bienvenida, le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz. Regulemos el consumo de las drogas. Haciendo su pregunta, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez. Muchas gracias, presidenta. Adelante, diputada. Buenos días, secretaria, sea usted bienvenida. Qué gusto recibir a la primer mujer secretaria de Gobernación. Es esto, a primeras luces, reconfortable que una persona como usted despache en una secretaría, cuya principal función antes era reprimir y acallar. Sin embargo, en la iniciativa ahora a la cual yo pertenezco, nos preocupa que en Bucareli no se esté gobernando, secretaria. ¿Cómo es que la política migratoria del país, atribución de su oficina, está en manos de quien dirige la política exterior del país? ¿Por qué Marcelo Ebrard es quien decide dónde desplegar la Guardia Nacional, informar al presidente Trump cada tres meses las detenciones masivas y se enorgullece de que nuestro país sea el muro que este último prometió en campaña? ¿Por qué Trump dice que nos está utilizando, secretaria? ¿Por qué parece que quien gobierna en este país no es otro que quien nos llamó violadores y criminales a las mexicanas y mexicanos? ¿Por qué nos prestamos para reprimir y estigmatizar migrantes cuando este gobierno se ha empeñado en decir que sería distinto? Secretaria, le pedimos que su secretaría se involucre en las tareas de migración de nuestro país y pedimos que nos responda lo siguiente. ¿Cuándo tendremos información sobre las condiciones, costos e infraestructura de los albergues en Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad Juárez? ¿Por qué las personas que están siendo retornadas a México bajo este esquema están siendo regresadas a Tapachula? ¿Cuánto nos está costando el despliegue del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional para detener y reprimir migrantes? Nos preocupan mucho las condiciones de dignidad en las que se encuentran las migrantes detenidas en la estación de Tapachula, donde se han dado manifestaciones en contra del hacinamiento y la poca salubridad en la que se encuentran, que además se condimenta con racismo y se adereza con xenofobia por parte de los oficiales y del personal que ahí labora. Nos preocupan también los 11 periodistas y 19 defensoras y defensores de los territorios que han sido asesinados y asesinadas en lo que va de esta nueva administración. Nos preocupa que las críticas al mecanismo de protección operado por su oficina, que han hecho las organizaciones, no sean tomadas en cuenta y que se continúe la inoperancia, que se siga sin presupuesto. Queremos justicia para Samir Flores y para todas las defensoras, secretaria. ¿Qué podemos esperar desde su oficina para garantizar la integridad de quienes defienden la vida y la verdad? Por cierto, secretaria, el día de ayer se dieron severas críticas a María Candelaria Ochoa, titular de la CONAVIM, por obstruir la implementación de las alertas de violencia de género en varias partes del país, solicitando incluso su renuncia. Es inaceptable que uno de los pocos mecanismos para coordinar esfuerzos que atienden la violencia sistemática del Estado en contra de nosotras sea obstaculizado por la titular del órgano que debería encargarse de velar por nuestra integridad, cuidando, quedar bien y orillando a las mujeres a continuar con el miedo de morir sólo por ser ellas, sólo por ser nosotras mismas. ¿Qué hará su equipo y usted sobre este tema? ¿Podemos esperar que el ejercicio del poder sea distinto al patriarcal que pone primero las apariencias que nuestra propia vida? Secretaria, celebramos su preocupación por las injusticias que se han cometido en contra de las mujeres privadas de la vida, que han abortado, en contra de que no han tenido acceso a un traductor en un proceso penal y a quienes han cometido robos sin violencia por no tener los medios para subsistir y se les criminaliza. Pero en realidad necesitamos una ley de amnistía. La amnistía es un perdón y aquí tenemos que preguntarnos por qué debemos pedir perdón por decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Quién debe pedir perdón y quién debe otorgarlo? Lo que pedimos y exigimos son simplemente nuestros derechos. Por cierto, le escuché festejar que la creación de la Guardia Nacional se aprobó en ambas cámaras por unanimidad. Yo voté en contra porque pienso, por lo que la evidencia ha arrojado, que no es el camino para construir la paz, sino todo lo contrario, nos traerá más violencia. Un paso para construir la paz, sólo un paso para construir la paz, es legalizar el consumo de las drogas, propuesta que usted misma hizo. Así que nada más para cerrar esta intervención, en esta comparecencia, que sea usted bienvenida, le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz. Regulemos el consumo de las drogas. Gracias, diputada. Gracias, diputada.